Bueno be friends, ¿quieres que seamos amigos? Ese es el inocente mensaje en inglés, aunque yo te lo haya traducido, que deja en tu canal de YouTube, en alguno de tus vídeos, un usuario llamado Logan y que ha estado y sigue provocando un miedo tremendo entre muchos usuarios de la plataforma. Y no es para menos tras todo lo que se está diciendo de él y lo que puedes leer al respecto en cantidad de artículos. Noticias donde se informa y advierte a la gente que al responder ese comentario hackean tu cuenta, te la roban y propagan encima malware. Aquí arriba te dejo un vídeo al respecto si no sabes lo que es el malware. Te animo a que veas este vídeo hasta el final, porque aparte de centrarme en este, en apariencia, inocente comentario de Logan, te voy a hablar de cómo te pueden robar tus credenciales en YouTube y otras vulnerabilidades también. Por cierto, en el momento en el que estés viendo este vídeo puede que haya cambiado de nombre ese canal, pero aún así este vídeo te servirá para hacer frente a estas situaciones, ahora y en el futuro. Y da igual que solo hayas subido un vídeo a tu canal, o cinco, o mil, o un millón de vídeos. De hecho a mí me hizo este comentario, ese tal Logan, hace dos semanas. Considero suscribirte si aún no lo estás, para estar al tanto de nuevos conceptos, recomendaciones, noticias destacadas en el mundo de la tecnología y la seguridad en los sistemas digitales. Explicado fácilmente para todos los públicos. Estamos creando una comunidad impresionante, no te lo pierdas, acepta mi consejo y suscríbete ya. Mi nombre es Alberto López y te lo voy a transmitir todo de manera sencilla. ¡Comenzamos! Al lío. Te voy a plantear y dibujar a continuación toda la situación que se ha generado en torno a esto. Este es el mensaje que está apareciéndole en los comentarios a muchas personas en sus canales. Quizá a ti también te haya aparecido ya. Se hablaba hace un par de semanas, supuestamente, de más de 50.000 cuentas hackeadas debido a esto. Los supuestos usuarios afectados dicen que al contestar ese mensaje, los ciberatacantes que controlan este bot pueden obtener acceso a tu cuenta, robártela y convertirla así en una especie de granja para producir en masa comentarios suyos, para promocionar canales de contenido falso o malicioso. Resumiendo, que te roban la cuenta. Detrás de este bot, de esta cuenta, que entiendo que puede ir cambiando de nombre, es lógico, dicen que está la persona o grupo de personas que se hacen llamar también Trivi o Sounds y algunos otros nombres que he podido leer. Y que han descubierto la forma de robar cuentas de YouTube. Esto, junto al vídeo del usuario Evans111, es lo que ha provocado y ha hecho que corra como la pólvora, generando desinformación, cierta confusión y angustia, al indicar que se trata del comentario más peligroso en YouTube y no le falta razón. Y ahora bien, ¿qué hay de cierto en todo esto? Mi opinión es que no es probable que a fecha de hoy un simple comentario en un vídeo de YouTube, hecho desde YouTube, esto que acabo de decir es importante, hecho desde YouTube, pueda comprometer tu cuenta. Si es cierto que se pueden usar ciertos símbolos en los comentarios como asteriscos, guiones, guiones bajos, etc. para dar formato al texto, pero ahí acaba. No hay evidencia de más hasta la fecha. Bueno, salvo que haya un huevo de pascua, que desconozcamos la gran mayoría, YouTube no permite introducir código o comandos en los comentarios para ejecutar acciones, macros, ni nada parecido. Voy a lo que sí puede ser grave, la colateralidad y versión extendida de lo anterior. Pero valora suscribirte si eres nuevo o si no estás aún suscrito para poder seguir publicando por mi parte vídeos de tu interés. Y así irás dominando la tecnología y la seguridad en los sistemas informáticos. Buen trato, ¿no? Pues comparte este vídeo con quien consideres que le puede interesar o gustar este tipo de contenido. Con tu familia, amigos, compañeros de trabajo, con tu novia o con tu novio. Sigo con la colateralidad y lo que yo llamo la versión extendida o ramificación. Ahora bien, y esto que te explico a continuación es importantísimo. Desconozco todas las tipologías de software con multitud de funcionalidades que se han ido desarrollando. Pero donde sí pudiera darse, aunque tampoco hay evidencias en estos momentos, donde sí pudieran darse posibles riesgos, pirateos, robos de cuentas, propagación de malware, etc. Es haciendo uso de plataformas de terceros, sean plugins, aplicaciones, lo que sea, las cuales interactúan con tu cuenta de YouTube. Antes he dicho pirateos porque no me gusta llamarlo hackeo, como hacen en muchos sitios. Cuando se trata de algo malicioso, pirateo, craqueo, etc. Sigo. Por ejemplo, hay cantidad de aplicaciones para automatizar y planificar comentarios, publicaciones, descargas y demás acciones en YouTube. Hay muchísimas. Estas aplicaciones de otros fabricantes para poder interactuar con YouTube te piden previamente permiso para que se lo confirmes y se lo otorgues. Y este tipo de autorización se puede realizar con el sistema OAuth 2.0. Nuevo concepto. No te asustes. Como mi intención es que esto lo entienda todo el mundo, quédate con la palabra OAuth. A grandes rasgos y rápidamente es un sistema que permite enlazar tu cuenta de YouTube con las de otras plataformas o servicios, permitiendo que interactúen entre sí con el consentimiento de autorización previa tuya, como ya te he comentado previamente. Puntualización. OAuth se utiliza para muchos otros servicios, no solo para YouTube. ¿Vale? OAuth permite esta interacción entre servicios, entre plataformas, evitando básicamente que se trasladen datos de acceso sensibles, como las credenciales, por ejemplo, de las cuentas entre unos y otros servicios. Para el caso que estoy tratando, OAuth evita con el uso de tokens que estas aplicaciones de terceros conozcan tus credenciales de acceso a YouTube y puedas así utilizarlas correctamente en interacción con YouTube. Y ahora viene la típica pregunta que nos solemos hacer muchos que estamos en estas áreas, en el mundo de la tecnología, la ciberseguridad y en otros muchos temas, por supuesto, también. Ahora vienen los Isis. ¿Y si la empresa que proporciona un software es pirateada? Como ocurrió, si mal no recuerdo, en 2017 con Ccleaner. ¿Y esta hace de caballo de Troya temporalmente de aplicaciones maliciosas hasta que lo descubran? ¿Y si alguien crea un plugin malicioso, lo cual sería malware, para tu navegador que absorbe tus credenciales o realiza otro tipo de acciones? ¿Y si sin haber sido pirateada ninguna aplicación, tiene alguna de ellas alguna vulnerabilidad grave y alguien aprende a explotarla hasta que se descubre y se parchea esa vulnerabilidad por el fabricante? ¿Y si existiera alguna vulnerabilidad que pudiera estar vinculada al sistema de autenticación de OAuth? Por eso hay expertos que dicen que quizás Logan, o a día de hoy con otro nombre, haya encontrado un exploit para poder utilizar la vulnerabilidad de ese token de OAuth o de cualquier otra aplicación para ganar acceso a tu cuenta de YouTube. Resumiendo, por eso he matizado e intensificado antes, cuando te estaba dibujando el escenario, las palabras desde YouTube, porque desde la misma plataforma de YouTube el riesgo es nulo si respondes a ese comentario o te suscribes a ese canal, a eso me refería. Ahora bien, si consideras que se pueden dar algunas otras casuísticas, no dudes en ponerlo en los comentarios, porque aquí no todos sabemos de todo, ni yo ni nadie, y porque estamos para aprender con toda la humildad del mundo. En definitiva, comentar desde el propio YouTube, sin herramientas de terceros, de por medio, no tiene por qué suponer ningún riesgo, tanto si comentas como si te suscribes a unos y a otros canales de este tipo. Donde sí tienes que prestar especial atención es en el uso de estas herramientas de terceros. Todo lo que se ha generado alrededor de este comentario, creo que fue inicialmente un OX, o al menos tiene características o parte de OX. Un OX no es más que un bulo, un mensaje engañoso, sensacionalista, que tiene un único fin, que es generar en ti alarma y confusión, que es en gran medida lo que ha provocado en los usuarios de YouTube. Hasta que se pruebe lo mencionado, tiene todas las papeletas para definirse, como ya he dicho, como un OX, un bulo. Ahora bien, que sea poco o nada probable de que ocurra esto en YouTube, no quita para que prestemos especial atención a lo que os he comentado en el apartado, que defino como versión extendida, en la colateralidad. Por tanto, mis recomendaciones. Punto número 1. No debería cundir el pánico, pero hay muchísimos YouTubers que están monitorizando o desvinculando sus cuentas de YouTube y Google en general, de aplicaciones de terceros que solicitaron en su día este tipo de permisos, al ser mayoritarias las evidencias que sugieren que podría venir por aquí la problemática comentada en el vídeo. Punto número 2. Actualiza tu contraseña de YouTube, que sea larga, con mayúsculas, minúsculas, signos de puntuación, símbolos, jeroglíficos si puedes. Punto número 3. Te recomiendo que habilites la autenticación multifactor para que te llegue un código al móvil. Punto número 4. Dirígete a la configuración de la cuenta de Google y revisa todas las opciones y parámetros de seguridad que en ella vas a encontrar. Punto número 5. Último punto. Este no es nada técnico. En muchas ocasiones te encontrarás con cuentas de YouTube que generan spam. Te escribirán, te dirán que aman tu vídeo, que les encanta, etc. En ocasiones serán cuentas no maliciosas, con comentario real, por así decirlo. Pero en otras ocasiones puede tratarse de spammers. Cuando tengas esa certeza, bloquealos, ya que es lo mejor para acabar con su expansión. ¿Tienes alguna duda sobre algo de lo que te he explicado? ¿Has sufrido algún tipo de ataque relacionado con lo que hemos comentado en el vídeo? No dudes de comentármelo abajo. Hasta aquí el vídeo de hoy, pero haya resultado de tu interés. Si estás suscrito a mi canal y ves mis vídeos, vas a coger una base de conocimiento muy buena. No dudes y suscríbete ya. Ha sido un placer. ¡Adiós!